Hola, ¿qué tal? Mi nombre es París Delgado, maestro de bajo y de contrabajo en Benic Academia de Música. En esta ocasión le vamos a presentar lo que es el bajo eléctrico. El bajo eléctrico es un instrumento de cuerdas en el cual hay cuestiones graves, hay sonidos graves. Tiene cinco cuerdas, como podemos ver aquí, pero originalmente el bajo tiene cuatro cuerdas. Puede tener cuatro, cinco, seis cuerdas y es lo que un poco suplantó al contrabajo. El bajo eléctrico fue creado en 1950 para justamente romper con un poco el carga del contrabajo, los espacios eran muy pequeños y se inventó este instrumento que es más que nada eléctrico. Estos son estos pedacitos de metal que están aquí y ayudan a poder tocar notas. Tiene el brazo, tiene las pastillas, que las pastillas son las que captan el sonido y salen en sonido en el amplificador. Tiene volumen, tiene tono, tiene el puente, tiene el cuerpo y tiene varias cuestiones que son diferentes al contrabajo y mucho más parecidas a la guitarra. El bajo es un instrumento muchísimo más como base y rítmico en el momento de alguna canción. El bajo tiene frecuencias graves y todo va girado alrededor de eso. Las cuerdas tienen una afinación. Tienen la afinación de sí, tienen la afinación de mi, de la, de re y de sol. Y depende de la nota, cada traste tiene diferentes notas. Por ejemplo, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa. También tiene sus sostenidos y bemoles como en cualquier otro instrumento. Yo recomiendo mucho estudiar música, estudiar el bajo eléctrico, porque ayuda bastante a la memoria, ayuda bastante a que el niño o el joven o la persona mayor tenga mayor disciplina, ayuda un poco a las conexiones cerebrales, motricidad fina, un poquito de motricidad gruesa también, coordinación. Estudiar música es de lo mejor que podemos hacer. La música es de las actividades que deben estar en todas las escuelas y debería estar en todo momento de vida. La música es de las actividades que deben estar en todas las escuelas y debería estar en todas las escuelas.